En esta esquina tenemos al espinosaurio con este repintado nuevo Y en esta otra ¡Wow! ¡El espinonyx! ¿Estás listo para ver el super unboxing de este nuevo superhivido? Bueno, pues quédate en este canal Por cierto, ¿ya estás participando para ganarte uno de estos 3 T-Rex con Extreme Damage en nuestro sorteo mundial? Si quieres enterarte, quédate hasta el final ¡Continuemos! ¡Hola dinos para niños! Hemos desarrollado a varios superhíbridos en nuestro canal Como podrás ver, aquí tratamos de emparejar algunos de ellos Y al final te mostraremos todos los que tenemos hasta este momento en nuestra colección Mira, aquí tenemos al Indoraptor frente al Indoraptor Carnage que es letal Luego tenemos a la T-Rex con rugido épico frente al Super Morten Rex Y luego tenemos al Indominus Rex original frente a la nivel 40 que es super fuerte y poderosa Y ahora ha llegado el momento de mostrar el nuevo superhíbrido del espinosaurio ¿Estás listo? Bueno, pues comencemos ¡Wow! ¡Está enorme! No cabe en la cámara, mira, ahí se ve su colita que está bastante larga Y luego aquí está un poquito de la cara que ya habíamos revelado en uno de nuestros videos anteriores ¡Wow! ¡Está hermoso! Pero bueno, vamos a quitarle toda esta burbuja Ok, vamos a ver, tiene una capa y ya se quitó una A ver, se tiene que quitar la otra Ahí no, con mucho cuidado, no se nos vaya a romper Creo que está atorada Ok, creo que ya la soltamos ¡Wow! ¡Se está empezando a ver muy padre! ¡Chécate eso! ¿Ya viste los picos? ¡Wow! Ok, parece que solamente va una capa más ¡Wow! A ver, listos dinos para niños para la revelación A ver ¡Wow! ¡Está de lujo! ¡Lujo! A ver, vamos a ver cómo se ve todo el cuerpo ¡Chécate todos esos picos! ¡Wow! ¡Wow! Mira, y vamos a ver cómo se ve la aleta completa ¡Wow! ¡Está padrísima! ¡Sí! Y también chécate las manos ¡Oh! ¡Está súper musculoso! Y también sus garas están pintadas muy bien Y luego a ver sus patas ¡Wow! ¡Se ven geniales! ¡Me encanta cómo le quedó a Oscar! A ver, y luego la cola La cola me parece que está más larga Ahorita la vamos a comparar con el Spinosaurio original ¡Wow! ¡Un fuerte aplauso para Oscar! ¡Le quedó genial el Spinonix! Y por si no lo sabías El Spinonix es una mezcla entre el Spinosaurio original Y un Baryonix Gen 2 Que es de color rojo ¡Chécate estas fotos! ¡Wow! La verdad es que está fenomenal Ese Baryonix Gen 2 Ese color rojo le queda padrísimo Yo creo que sí va a ser muy bueno Que hagamos un custom de ese Sí, definitivamente le vamos a pedir a Oscar Que nos customice un Baryonix Para el que sea Gen 2 Y que sea de color rojo ¿Te gustaría a ti? Ponlo en los comentarios Pero bueno, analicemos con cuidado Y deleitémonos nuestra vista Con este hermoso Spinonix Mira, tiene color rojo Con gris y negro Y también aquí tiene morado Y ya viste los picos que le puso ¡Parece un dragón! ¡Wow! Está súper bonito Y mira, cada una de estas manchitas Fueron pintadas con mucho cuidado Y luego, Oscar se tomó el tiempo De hacer la espina dorsal ¡Mucho más grande! ¡Chécate eso! ¡Wow! A ver, comparemoslo con la foto Mira, esta es la foto De Jurassic World Alive Le quedó bastante similar Obviamente, este es un poquito más Como gordito Pero nos gustó más Que estuviera más esbelto Más delgadito Con el modelo del espinosaurio regular La verdad es que definitivamente Este Spinonix Es una obra de arte ¡Está genial! Vamos a revisar Si todavía funciona el mecanismo A ver, aquí está el botón Y... ¡Sí! ¡Sí funciona! ¡Oh! Y también la lengua Está muy bien pintada Parece que tiene saliva ¡Está genial! Pero bueno ¿Qué te parece si ahora Lo comparamos con el espinosaurio original? ¡Vamos! ¡Chécate eso nada más! A ver, lo alejamos un poquito más Más A ver, ¿qué tal? ¡Wow! ¡Se ven geniales! Y mira, parece que sí es más alto el Spinonix Pongámoslos lado a lado Vamos a ver Avanzando desde abajo A ver, vamos a ver ¡Sí es mucho más alto el Spinonix! ¡Wow! Ahora veámoslo de manera aérea Desde arriba para ver cuál es más largo A ver, vamos a ver ¡Sí es más largo el Spinonix! ¡Wow! Y si los ponemos lado a lado ¡Wow! El Spinonix sí se ve mucho más aterrador Y siniestro que el Spinosaurio ¿Cuál te gusta más a ti? El Spinonix que es tan imponente y tan poderoso O el original Spinosaurio que también está padrísimo ¿Te imaginas que se enfrentaran nuestros super híbridos contra los originales? ¿Quién ganaría? ¿Los originales o los super híbridos? Yo creo que realmente ganarían los super híbridos porque son más fuertes y tienen más habilidades ¿Te gustaría que hiciéramos una super batalla con todos nuestros super híbridos que ha customizado Oscar contra los originales? Ponlo en los comentarios Y ahora ha llegado el momento de revelar un poquito de otro super híbrido que customizó Oscar ¿Estás listo? Ok, aquí está este paquete y vamos a ver, vamos a hablar un poquito nada más Un poquito, a ver qué es ¡Wow! Y luego veamos atrás, vamos a ver cómo es la colita A ver ¡Wow! Entonces, ¿qué tipo de super híbrido va a ser? Ponlo en los comentarios Y hablando de super híbridos Ya merito, va a salir la temporada 3 de Campamento Cretácico ¿Te gustaría que hiciéramos un super híbrido de el Scorpius Rex? Ponlo en los comentarios Y bueno, dinos para niños, esperamos que les haya encantado nuestro video con el nuevo Spironix Si te ha gustado este video, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal Ah, después de los saludos hablaremos de nuestro sorteo ¿Están listos? ¡Vamos a los saludos! Y bueno, queremos empezar saludando a Esteban y Lionel Romero de Argentina Los gemelos Mati y Sebastián de Costa Rica Abiel Jesús Hernández, Ethan Galindo, Fair Mills Studios, Andrés Esteban Solís y Enrique de México ¡Hola! También a Mateo Zúñiga de Santiago, Chile Humberto Matthews Luke y su hermanito Dominique de Oaxaca También Emilio Trujillo Méndez Eliel Esbonosa Fuentes Jessica García Ernita Toys Oldman Isaí Joel Brando Cuba También a Jurassic Spider A Marcelo Martín Torres Juan Ramírez Rafael Torrado Juan González Elmer López Daniela Figueroa Juan José Armando Elías Díaz Alonso Bustos Nico Saurio También a Axel Fernando Dino Pro Nayeri López Juan Pablo Fiallos Joaquín Sosa Falacios Nelson Juela Pasa También a Drake Rebels Gustavo Muñoz Neira Fabián Ayuce Eder Carrillo También a Juan Carlos Hernández Víctor Espinali Por último a Steven Patiño Que es fenomenal Y bueno, si quieres participar para ganarte el Extreme Damage T-Rex Debes seguir los siguientes pasos Paso número 1 Debes estar suscrito a nuestro canal Paso número 2 Debes escribir en cada video que saquemos hasta el 28 de mayo En un solo comentario los siguientes puntos Punto número 1 Yo quiero ganarme el Extreme Damage T-Rex para mayo Punto número 2 Debes poner de qué país eres tú porque nuestro sorteo es mundial Punto número 3 Debes contestar las preguntas correspondientes a cada video que saquemos hasta el día del sorteo Las preguntas del día de hoy son las siguientes Pregunta número 1 ¿Cuál crees que es el nombre del otro super híbrido que revelamos casi al final del video? Pregunta número 2 ¿Quién crees que ganaría en una batalla? ¿La Indominus Rex nivel 40, el Mortem Rex o el Spinonyx? Y pregunta número 3 ¿De qué dinosaurios está formado el Spinonyx? Ya se va a estrenar la tercera temporada de Campamento Cretácico Y estamos super emocionados Pero bueno Nos vemos pronto Dinos para niños Que tengan un excelente día